Música Hola a todos tiburoncines, bienvenidos nuevamente al canal A que pena pena un nuevo video, ya estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y bien chavos, vamos con un nuevo gameplay Yo hoy voy a jugar un contra todos Con la... Cuda, se me va el nombre del arma chicos Y bueno, tenemos fin de semana de puntos dobles Y si, volví a Black Ops 3 Ya me llegó mi control, si, ya todo Ya, como saben, mi R2, o sea, con el botón que dispara Estaba muy, muy madreado Y ya tenía una semana que estaba manqueando bastante Lo que hice, pues es Como les digo Estaba practicando y acomodando la sensibilidad Este que me quedó muy, muy bien O sea, a ver, vamos a ver como nos va ahorita chavos En esta partida Porque la verdad, ay cabrón, ya extrañaba jugar aquí Este Black Ops 3, 3 ceros al canal Y todo eso, pero esta era más que nada La razón porque no tenía mi control Ok, voy a pagar uno aquí Ok, llegué a la muñeca Creo que murió Vamos para acá Vamos, 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 vamos A ver, vale, por aquí Por aquí No, no hay nadie Lol Chapas Lol Ok, no hay nadie por ser Vamos para acá Ok, que vamos ganando 14 a 3 Lol, ¿qué pasa con otro equipo? Ay, güey Lol A ver, no hay nadie de gente por aquí Ojo, 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 ojo Le doy, le doy Asomate Asomate puños No, no se asomó Por acá Ok, lo acabaron Acabaron ese vato A ver Por acá No, 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 no Mierda, güey Ya, ya morí Lo que les digo O sea, yo creyendo me sacaron un video Y estoy muriendo Y eso no me, no me gusta mucho Cuando grabo Black Ops Ustedes que me maten A ver Eh, eh, eh ¿Dónde está el... Lol A ver, aquí hay uno Sí, muy bien Por aquí A ver A ver, a ver, a ver Por acá Vamos ahí No hay nadie Ok, ok Salve ahí, salve ahí No vienen No vienen No vienen Vamos a tener que ir a buscarlos Me meto por aquí Me meto por acá Muy bien Ojo ahí, hay una A ver, a ver Ajá Ajá Ojo Hola, campero Malísimo para tirar ese cabrón Está muy, muy mal posicionado, güey Eh, pues yo que les digo Soy de pinche manco Vamos por aquí Ah, chicos Y decirles que muchas gracias Ya somos cuatro mil Cuatro mil personitas en el canal O sea, bastante, bastante rápido Va creciendo el canal Esperamos y que siga así este año Ojo Ahí estamos Ojo, ojo Sí, o sea, el canal ya está creciendo Ya llegué a los Cuatro mil cincuenta subs Más o menos Y cuando a la hora que vean este video Ya voy a tener más o menos Dos suscriptores Y wow O sea, sí, está muy, muy bien A ver, vamos A ver Vamos Activar este pedo Vamos por aquí Entra, entra puños Entra puñetas A ver, estoy viendo que tira Pero no es decir Bueno Voy por esta chapa A ver ¿Dónde hay alguien? Hola campero De nuevo nos vemos Lol O sea, ¿por qué se ponen a campear? Me cagan muchos jugadores Que solo se la pasan así Campeando A ver que les cae Y a veces la cagan Porque si Como están en el spawn En el spawn contrario Pues ahí le aparecen Y pues ahí los mata O sea Eso no está muy mierda A ver aquí Ojo ahí Ojo, ojo Mi espalda Lol Por acá Ojo, ojo Tejimos puntos para el Ojo Ahí estamos Vamos a tomar esto 50 puntos 50 puntos Chavos Para sacarme El espectro A ver Debo encontrar a alguien más Vamos a ver ¿Por qué no hay alguien? Por favor Dime que sí A ver, no Por acá no Aquí, aquí, aquí Solo necesito matar a uno Por favor Por favor A ver A ver, a ver, a ver Lol, lol, lol Asomate, asomate No, nos asomo a nadie Lol, lol, aquí, aquí Vamos, ahí Lol, 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 lol Ah, huevo Muy bien, muy bien Ahí estamos Tiro una cabeza Vamos a sacarnos El espectro Muy bien Voy acá por mi chapa No viene nadie No viene nadie Lol, ya, bueno Ya puedo decir Que me saqué Todas las rachas Si no hay problema Como tengo rachas sencillas Porque les digo Que ando muy manco Estos días Yo quería traer Algo de Black Ops 3 Y dije, el Sado Voy a hacer Black Ops 3 Y sí Aquí está el Black Ops Tres puños A ver, ¿dónde está? Oh, por Dios O sea Necesabe otro Este güey Que estar campeando Lol La triple con escopeta Y sacó a mi compañero A ver, a ver A ver, espalda Asomate Asomate puños Muy bien Allá vamos Sacamos aquí el UAB Mis compañeros Sacamos el UAB De respuesta Ojo Ahí, muy bien Lol, 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 lol Muy bien Vamos ahí A ver, ok Respondieron de este lado Vamos para acá compañero ¿Por qué no les haces nada? Wow Una Quasid, eh Una Quasid A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Verá que ni presta Mi compañero ¿Qué pasa? Ah, sí Con que lo estás esperando Puños, eh Lol, lol, lol Lol, lol, lol Lol, lol ¿Bazooka? ¿En serio, cabrón? Esto Qué puto, güey O sea, qué puto ¿Quién usa eso ya ahorita? Mi multiplayer O sea, ¿Quién usa la pinche bazooka, cabrón? Lol En mis tiempos nadie usaba esa madre A ver, pero vamos a ver si nos podemos sacar unas últimas bajas, chavos A ver, aquí confirmamos una Esta no la voy a confirmar Voy a ver si me sacó la última y yo Por acá Vamos por aquí Ojo, 97, 25 Los estamos arrastrando, cabrón Lel Falta una baja Falta una baja Falta una baja Lol, lol, lol Puta Bueno, chicos Ahí sube la partida Nos sacamos un 16-2 Bastante Pues bastante bien Para una partida después de que llegué de mi Etapa de no jugar nada de Black Ops 3 Y pues bueno Yo espero que les haya gustado el video, chicos Ya saben, si les gustó Dejen manita arriba Este, no voy a pedir meta de like Ustedes dejen los likes Que crean que se merezca este video Este, ya saben Compartir con sus amigos Y si no están suscritos Pueden suscribirse En este canal tengo Bastante, bastante buen contenido Ya saben Yo soy Pino P Nos vemos la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!